La conductora radiofónica, Fernanda Familiar, generó controversia este lunes al emitir un mensaje hacia el empresario Carlos Lim, por el resultado de la consulta nacional de Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Y es que los ciudadanos dieron al presidente electo el mandato para que inicie con los estudios y trabajos de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Ante esto, familiarizó en Twitter un llamado a Sansín para que frene la decisión y saque al güey de la barranca. Después, Fernanda Familiar reiteró su mensaje, esta vez dirigido a los empresarios mexicanos quienes tienen la fuerza para detener este acto ilegal de AMLO. Y como era de esperarse, usuarios de redes sociales reaccionaron y contestaron a la conductora. ¡Suscríbete al canal!